Aquí si se entiende mejor Ahí lo lleváis chavales Vamos a ver el río ¿Está cerrado porque va a pasar un tren o...? Creo que no Hombre pues tiene toda la pinta eh Pero que maldad Pero que maldad Estamos en India Estamos en India Estamos en India estamos locos Y anda que van despacio Ya hay corriente eh Mira que velocidad llevan los muertos Mira ¿Qué es eso? Mira ¿Qué es eso? Mira ¿Qué es eso? Mira que es eso Mira que es lo que pasa Fangosillo, los perretes Qué guapo tío Una panorámica aquí con tu cámara Bueno chicos, pues ya está, despedimos Vamos a hacer unas panorámicas, a disfrutar un poquito de esto Y ya está Es eso, esto es un afluente del Ganges Aquí lo llaman Ganges también Pero en Google Maps aparece como Gobli The other name, Googly Pues ya está Besitos, chao